Mundo Dragon Ball regresa con un mega sorteo. Estaremos sorteando 3 Playstation 5 para el primer lugar completamente nuevas para todos sus suscriptores. Para participar tienes que hacer estos simples 3 pasos. Primero tienes que ver completamente este video, al terminar dejar tu like y comentar PS5. Recuerda que el programa validara que efectivamente hayas realizado estos 3 pasos para ser seleccionado. Participa y mucha suerte a todos. P.I.K.E.T.A. La culpa dará lugar a la agonía. No quiero aceptarlo, pero la tierra volará en mil pedazos ¡Será el fin de todo! No pude cumplir mi promesa ¡Fui un grandísimo idiota! ¡Perdónenme! De todas las peleas que he tenido, él es el enemigo más poderoso que me ha tocado ¡Kakaroto! ¡El resto está en tus manos! Yo te reemplazaré, Vegeta Pero te juro que no me daré por vencido ¡No hay perdón! ¡Eres un miserable! ¡No te lo perdonaré! ¡No te lo perdonaré! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo siento por aquellos que se crucen en mi camino ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final ¡Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más! ¡Gracias! 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 ¡Bacca! ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Este orgullo será tu perdición. Para ser sincero, yo tampoco estoy muy satisfecho, porque sigo esperando una verdadera pelea entre dioses. ¡Entonces vamos a ver si puede seguirme el paso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!